Garanillas, tarantulas, serpientes, entonces así es todo un ecosistema. Se lo plantita al albergar agua, pues pueden especies de agua. ¡No adiós! Lo que me parece es que se mueve el guay desde el mar. Esos tipos de plumas sonidos. Estas sonidas. Como de estas dos, los cantos sepan y los pasan. Las udades están están el caser, esas son las escuelas. Las escuelas sepiencen a esta ficción, pues eso. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien spotting!